Un fuerte aplauso a la sorpresa, a los griemos del Señor, que suban a lo alto con olor fragante en esta noche. Gloria a Dios, tremendo, amén. Vamos a abrir mientras tanto el libro de Salmos. Salmos 89, 20. Salmos 89, 20 en esta noche de unción con aceite, donde el Señor te ungirá. La unción sabemos que es para sanar, la unción es para liberar, la unción también es para apartar, para consagrar, amén. La unción te consagra, te aparta de este mundo, aunque tú no lo veas en el mundo espiritual. Cuando uno ejerce la unción con aceite, ese aceite que uno lo unge en el mundo espiritual es como un fuego, amén. Un fuego que te inunda, un fuego que te cubre, una unción poderosa que te aparta y que cuando el diablo viene, ve esa unción poderosa, ese símbolo de fe, y tiene que salir corriendo. ¿Cuántos saben que es así? Amén. Y miren lo que dice la palabra de Dios, porque es casualmente hablando de lo que es la unción. La unción dice que también es, bueno, está representada en aceite, pero está representada en varias maneras. Pero a lo que voy es que cuando dice que la unción pudre todo yugo. La unción pudre todo yugo. ¿Qué yugo? El yugo que el diablo te quiere poner. Esa atadura que el diablo te quiere poner. Porque uno a veces no ve en el mundo espiritual, pero si estuviéramos en el mundo espiritual, creo que muchos saldríamos corriendo. ¿Ves? Se ven las cadenas que la gente tiene atada, y la gente está mal y pesada, y es los yugos que el diablo le pone. Hay gente que está mal porque está atada, atada por demonios. Entonces, esta unción pudre todo yugo del diablo. El yugo se tiene que pudrir a causa de la unción, dice la palabra. Por eso vamos a abrir el libro de Salmos, Salmos 89, 20, así leemos todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Allí a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. ¿Con qué lo ungió? Con su santa unción. ¿Amén? O sea que David fue apartado a través de la unción. Y usted va a ser hoy apartado, separado. ¿Amén? Como si fuera algo consagrado a Dios. ¿Cuántos son consagrados a Dios? Quieren ser consagrados a Dios. ¿Amén? Dice, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi padre eres tú y mi Dios y la roca de mi salvación. Gloria a Dios. ¿En quién es su rostro? Vamos a orar. Padre, sabemos que dice tu palabra que tu casa será llamada casa de oración, Señor. Tú sabes que si tú no hablas, yo no quiero hablar. Habla a través de tu palabra una vez más, Señor. Con esa palabra que tu Espíritu Santo, Dios mío, se glorifique, se pasee, toque cada vida, cada corazón, Señor. Que irrumpa, Señor, en cada vida en esta hora. Y que todo espíritu contrario, el Espíritu Santo de Dios, toda incredulidad, todo mal pensamiento, todo ataque del diablo, toda nación contraria, brujería, hechicería, todo aquello que no sea de Dios en esta hora, exatado, ligado y reprendido, le echamos fuera de los cuerpos, de las mentes, de los corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Y amén. Danos fuerte aplauso a la palabra de Dios. Fuerte, fuerte, que es para la palabra. Amén. Que es viva y eficaz la palabra de Dios. Y mire qué tremendo cuando Dios le habla a David. Y cuando le habla a David, le habla a su hijo y le habla a sus hijas y a sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Así como le da esas promesas a David, también nos da esas promesas a nosotros como sus hijos en este tiempo. Y mire lo que dice. Allé a David, mi siervo. Usted puede poner su nombre y diga, yo puedo poner Allé a Sabrina, mi sierva. Amén. Usted ponga su nombre y entienda las promesas de Dios. No era solamente para David. Esta promesa es para todos los que somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios, hijas de Dios? A ver. Gloria a Dios. Lo ungí con mi santa unción. ¿Cuántos van a ser ungidos en esta noche? Gloria a Dios. Mi mano. Mire esta promesa de parte de Dios. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. O sea que usted no está peleando solo esta batalla. Todos diferentes días o diferentes situaciones tal vez está peleando diferentes batallas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Mi brazo estará a favor de él. El puño. El brazo de Jehová está peleando esta batalla con usted. Día a día. No deje que el diablo lo quiera venir a amedrentar. El diablo es un mentiroso, un engañador. Te va a querer amedrentar. Te va a querer hacer venir a bajar los brazos. Con diferentes situaciones de los colores que usted le quiera buscar. Porque él es un engañador. Y el engañador siempre se viste de cualquier situación. Hasta de familiar. Hasta que a veces creemos que son amigos. Y el diablo se mete ahí para querer desanimarte. Para sacarte de los planes y de los propósitos. Por eso tenemos que estar siempre con nuestra mirada en Cristo. Cuando Jesús iba a cumplir el propósito. ¿Quién se le presentó? Pedro. Y Pedro era el que él amaba. Le dijo, Señor, no vaya. Dice que Pedro comenzó a reconvenirle. Pero Dios, Jesucristo en la tierra. El verbo hecho carne. Estaba en el espíritu. Y vio más allá de que era Pedro. El que él amaba. El que comía en la misma mesa. El que estaba cercano. ¿El que le dijo? Bueno, Pedro, está bien. Te voy a hacer caso. La verdad que... No, le dijo. Apártate de mí, Satanás. Lo reprendió. ¿A quién reprendió? ¿A Pedro o al espíritu que estaba en Pedro? Al espíritu que estaba en Pedro. Y así tenemos que ser nosotros los hijos de Dios. Tenemos que estar en el espíritu. Si no estamos en el espíritu, el diablo nos come. Te come, Satanás. Te va a querer venir a atacar. Te va a querer venir a poner el palo en la rueda. Te va a querer venir a desenfocarte. Y que mira Pepito. Y que mira Juanito. Y que mira esto. Y que mira a lo otro. A sacarte de lo importante. A sacarte de la fuente de nuestros recursos. ¿Cuál es la fuente de nuestros recursos? La presencia de Dios. Este 2024 es un año en el que no tenemos que dejar de orar. No tenemos que dejar de ayunar. Vienen grandes cosas para los hijos de Dios. Pero es para aquellos que están reconvenidos. Es para aquellos que son prudentes. Es para aquellos que están llenando su lámpara de aceite. Aquel que no esté con su lámpara llenando la de aceite, de oración, de ayuno, de búsqueda, va a pasar la bendición por adelante en los ojos y no se va a dar cuenta. Pero cuando tú estás en el espíritu, tú vas a arrebatar esa bendición. Tú vas a tener la revelación de parte de Dios y vas a decir yo esta bendición no me la pierdo. Yo la arrebato en el espíritu para mi casa, para mi familia. Oh, gloria a Dios, yo la arrebato en el nombre de Jesús. Cuando el enemigo te quiere atacar y tú estás en el espíritu, tú vas a empezar a ver lo que es el mundo espiritual. Pero si tú te apapachas, como dicen acá algunos centroamericanos, apapachado, y te me pones en el rincón a llorar porque el diablo te está atacando, eso es lo que Satanás quiere. ¿Amén? Y no sé, y se están poniendo muchas trabas, y acá no se da esto y acá no se da el otro. ¿Y qué va a hacer usted? No voy a llamar a mi amiga Pepa, que está más endemoniada que el diablo, pero la voy a llamar para ver qué me dice. No, comience a hacer oración, guerra. Y Dios le va a empezar a mostrar en el mundo espiritual. Dios le va a empezar a mostrar más allá de lo que sus ojos no pueden ver. ¿Por qué? Porque ante todo somos hijos y somos seres espirituales. ¿Cuántos son seres espirituales? ¿Amén? Y todos los días tiene que hacer que eso espiritual en usted crezca. Al menos que no, a que no, que no mengüe, sino que avance. ¿Amén? Por lo menos que no mengüe. Por lo menos. Que no se apague el fuego que hay en usted. Que no se apague el fuego del primer amor. No, porque cuando yo hace ocho años, hace diez años, oraba, llenaba, gloria a Dios, hace diez años que usted oraba, llenaba. Pero ¿qué está haciendo hoy para Dios? ¿Cómo está hoy buscando de Dios? ¿Cómo está hoy orando, llenando, buscando, guerreando, batallando? Dios, hay muchas cosas que le quiere mostrar. Pero si usted no está en el espíritu, es imposible que usted lo pueda ver para que usted tenga la dirección. Mire, día a día estamos caminando como en un campo minado. ¿Amén? Día a día estamos caminando en un campo minado. Así es la vida. Y si usted no está en el espíritu, usted va a pisar lo primero que se encuentra y va a explotar ahí por los aires. En el mundo espiritual va a tener que, ¿Amén? Empezar de vuelta. Pero si usted está en el espíritu, usted va a caminar por un campo minado, pero usted va a tener la dirección de dónde? De arriba. A la derecha, a la izquierda, seguir por acá, dobla acá, dale allá. Y llegamos al lugar, a la bendición, a lo que Dios tiene para nosotros, escuchando las directivas de los cielos y no de las directivas del diablo, no de las directivas del mentiroso, sino de las directivas de la verdad, del camino, de la vida, de Jesucristo. ¡Gloria a Dios! El que te da la convicción, el que te da la bendición, es Él. Pero si tú no comienzas a agarrar, tú no entiendes lo que... La otra vez estábamos con unas cosas que no salían y se trababan y muchas cosas estaban trabando. Dígame, ¿qué se podría hacer? Y me voy a poner a llorar porque las cosas se están trabando, hay cosas que no están saliendo y acá y allá. ¿Qué cree usted que yo me puse a hacer en mi casa? Me puse a orar. Y mis hijos me miraban diciendo, ¡eh, vaya, me conocen! Yo empecé a agarrar y hablo en el nombre de Jesús, ahora va a caer por tierra todo plan del diablo, todo trancarrúa, todo aquello, toda palabra lanzada, empecé a orar, 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 orar. Y Dios me empezó a mostrar un montón de cosas en la oración. Por eso usted en su casa tiene que orar. No espere solamente en la iglesia. Cuando usted ve que algo no está funcionando, comience a orar, Dios le va a mostrar. Dios le va a comenzar a mostrar. Y siempre diga, Señor, que no sean mis emociones. Porque a veces hay uno que se pone a orar y ya a Pepita no le gusta y ya le echa la culpa a Pepita. No, no, no. Que sea Dios que le muestre, ¿me? Y dile, no, no, que Dios me muestre las personas que no están siendo de bendición o si hay algo que no está funcionando o si hay algo que está operando en contra de mi vida, algún demonio que ha sido enviado. ¿Usted sabe que hay demonios que son enviados del infierno específicamente a diferentes familias para ser atacados? Hay demonios específicos enviados a familias que usted sabe que esa familia, por ejemplo, esa familia siempre fue atacada con divorcio. Y así ese espíritu mismo está en el hijo, en el nieto, en el viñeto, en el tataranieto, ¿amén? Como que siempre lo persiguen. Hay engaño, 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 engaño. A usted, a usted, así va por generaciones. Es un demonio que como que está direccionado o enviado a hacer esas maldades o esas divisiones o esos planes que tiene el enemigo del infierno para deshacer o para dividir una familia, para dividir un hogar. O una persona para que baje los brazos, tal vez con desgano, tal vez con desenfoque, con pecado, con querer bajar los brazos, con desgano, con rechazo, con angustia, tiene una angustia terrible y no sabe qué le pasó. Y usted se acuerda que veía a su mamá como deprimida, depresiva, llorando, siempre la veía mal. Y a usted ahora le está atacando lo mismo. Entienda lo que es el mundo espiritual. Ahora, ¿cuántos me están siguiendo? ¿Ven? Entienda, usted comienza a guerrear en esa zona, comienza, porque es el mismo espíritu que fue enviado a sus padres o a sus abuelos, que usted lo ha visto caminar o manifestarse en su familia, gente que sale de familias que son extremadamente pobres, que pasan situaciones extremas en pobreza, terribles, que saben lo que es no tener para comer y que vieron a sus padres de esa manera, sus abuelos han pasado por lo mismo. Y a veces ve a sus hermanos o a familiares de suyos que también están en la misma situación. Pero acá hay un pueblo que guerrea, que diezma, que ofrenda, y que va a ver su familia, su familia en victoria, en bendición, en prosperidad. ¿Por qué? Porque usted está creyendo en un Dios vivo, el que nos provee, el que nos bendice, el que nos libera. ¡Gloria a Dios! Mi brazo también lo fortalecerá. ¿Cuántos son fortalecidos por Dios todos los días? Somos fortalecidos por Él. No nos sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. No te va a sorprender el enemigo. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando de qué? La protección divina. ¿Cuántos saben que tenemos protección divina? A través de la unción, a través de su presencia, viene esa protección divina. El espíritu de muerte pasa por acá, la bala pasa por acá, el enemigo pasa por acá, pero a usted no lo va a tocar. ¿Cuántos saben que es así? Es palabra de Dios. Y dice, mi hijo de iniquidad de quebrantará, sino que quebrantaré de delante de Él a sus enemigos. Usted va a ver con sus propios ojos, no porque usted disfrute, ¿no? Simplemente que Dios le va a mostrar así, ¿ves? Vos sos mi hijo. Mira, ahí está. Ahí está el que te quería hacer daño. Ahí está la que te quería hacer daño. Ahí está pagando el precio. Si no se arrepiente, amén. Si no se arrepiente, va a venir el quebranto de parte de Dios sobre esa persona. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? Que el que se mete con un hijo de Dios, ¿qué? No, el que se mete con un hijo de Dios y le hace la contra, le va a ir bárbaro. No. ¿Qué dice la palabra? El que se mete con un hijo de Dios, no prospera. Pero aquel que bendice un hijo de Dios, entonces va a prosperar al 30, al 60 y al 100 por uno. Oh, gloria a Dios, yo creo en esa palabra. Aleluya. Mi verdad y mi misericordia estarán con él. ¿Cuántos saben que es la verdad? ¿Qué es la verdad, pastora? Jesús. La palabra. Que no cambia, que no miente, que no hay mentira ahí. No hay mentira, hay verdad solamente. La luz. Cuando usted quiera ver la verdad, usted llévelo a la palabra. Y la palabra lo va a alumbrar, le va a traer revelación. Vaya y recurra a la palabra, a la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de quién. A través de él. Amén. Y mi misericordia estarán con él. ¿Cuántos saben que la misericordia de Dios está con nosotros? Su misericordia se reúne cada mañana. Porque si decimos que hay un perfecto en esta sala, ni acá, ni afuera, ni en ningún lado, vamos camino a la perfección. Pero dice que su misericordia estará con nosotros. Su misericordia. Su misericordia que se renueva cada mañana está con nosotros de día y de noche. Tal vez nos equivocamos y el Espíritu Santo dice, no, por ahí no es. No, esa actitud que está teniendo no me gusta. Es el Espíritu Santo que nos exhorta, ¿verdad? ¿A través de qué? A través de la palabra, a través de la verdad. Y dice, y en mi nombre será exaltado su poder. Así mismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Y él me clamará, mi padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Todo lo que Dios haga en tu vida será para que tú lo glorifiques a él. Todo lo que Dios haga en tu vida va a ser para que su nombre sea exaltado. ¿A cuántos Dios los ha hecho libres, los ha sanado, los ha liberado, los ha... ¿Amén? ¿Sabe por qué lo hizo Dios? Para que su nombre sea exaltado. No es por nosotros, ¿eh? No es porque yo me lo merezca, no porque, me voy a poner de ejemplo, no es porque Sabrina Adalto Soleimani se lo merezca, no. Es porque su misericordia nos acompaña, como dice su palabra. Y todo lo que él ha hecho en mi vida, así como lo ha hecho en la suya, es para exaltar su nombre, para que su nombre sea grande, para que su nombre sea exaltado por los siglos de los siglos. Gloria a Dios, dale un fuerte aplauso al rey. Él es nuestro padre. ¿Cuántos tienen a un padre perfecto, un padre bueno? Tal vez no te tocó un padre, un padre bueno en la tierra, pero tenemos un padre perfecto, el creador de los cielos y la tierra. Y dice que él nos da ese espíritu de adopción que viene sobre nosotros. Por eso en esta noche, yo sé que a través de la unción con aceite, el Señor va a derramar de esa convicción de que sepas de que tú eres su hija, de esa convicción de verdad, de esa convicción, de esa certeza de buscarle, de llenarte, de llenar tu lámpara con aceite. Tenemos que llenar la lámpara todos los días y veremos en nuestro caminar cómo Dios está de nuestro lado, cómo el Señor está obrando a favor nuestro, que en los tiempos son de Dios, que a veces hoy no estás viendo el milagro, pero Dios está obrando. ¿Cuántos saben que Dios está obrando? Dios está obrando. En el tiempo de Dios será. Tal vez tú estás orando por un familiar hace mucho tiempo, estás orando por una situación, por un milagro, estás esperando que algo suceda. No desmayes. ¿Amén? Pero aquí dice la palabra. Esfuérzate y sé muy valiente. Tenemos que ser esforzados, tenemos que hacerlo extra. Hoy estamos aquí un sábado, venimos a la casa de Dios, venimos a adorar su nombre, estamos haciéndolo extra, adorándole a Él, poniéndole al Señor en primer lugar. Pero cuando salgas de aquí, yo creo que tú salgas de aquí con una revelación de la palabra, que digas, hoy, la verdad que este 2024 quiero empezarlo con más oración, quiero empezarlo con más ayuno, quiero comenzar a ver el mundo espiritual. Si lo veía, quiero más. ¿Cuántos quieren más de parte de Dios? Porque Dios tiene más. Y cuando tú anhelas lo espiritual, en consecuencia Dios te va a dar lo natural, lo que tú estás anhelando acá en la tierra. Cuando tú más anhelas lo espiritual, Dios manifiesta su poder en lo natural. ¿Amén? Cuando tú comienzas a buscar más en lo sobrenatural, oración, ayuno, revelación, a leer la palabra, a buscarle su presencia, más Dios se va a manifestar en lo natural. Pero si tú no haces nada, si tú estás como uno más, como uno más que está allá afuera, que no conoce de Cristo, nada va a suceder. Pero si tú en el mundo espiritual comienzas a llenarte, comienzas a buscarlo, comienzas más, hacerlo extra. Así voy a ayunar toda una vez por semana, voy a ayunar, voy a buscar la presencia de Dios, voy a diezmar, voy a traer mi ofrenda, voy a traer mi primicia, yo no me voy a quedar de brazos cruzados, yo voy a seguir buscando más, porque yo quiero que este 20 y 24, Dios me sorprenda. ¿Amén? Entonces tenemos que hacer el extra, buscar más. Señor, yo quiero ayunar más, quiero orar más, quiero que tu mano, que está siempre conmigo, Dios mío, se fortalezca, y te glorifiques, pero pastora, yo no puedo dejar el mate a la mañana, no puedo dejar el cafecito con media luna. Si un cafecito, un mate te puede a la mañana, entonces tiene que orar más. ¿Amén? Hay que buscar de Dios. ¿Qué dice la palabra? Niégate a ti mismo. Es algo que es fundamental para el mundo espiritual, usted, para caminar en este mundo. ¿Sabe cuántos brujos? A veces yo veo a los brujos, o a la gente que está equivocada, que se va y camina arriba del fuego, y se despelechan todas las rodillas, sangrándose para ir a ver una estatua, pobrecito, que las puso el diablo. Y a veces nosotros, como hijos de Dios, que conocemos la verdad, no quiere una media luna con café o un matecito, lo puede más a la mañana y no ayuna. ¿Amén? Si lo que Dios nos pide no es algo gravoso ni imposible de hacer, simplemente es cuestión de proponerlos y hacerlo. ¿Cuántos se comprometen que van a ayunar aunque sea una vez por semana? A ver, una vez por semana ayune, haga un ayuno, haga una oración, Dios les va a mostrar. Usted sabe cómo el diablo también trabaja, los brujos, los hechiceros, la envidia, todo lo que se mueve. Pero cuando uno ejerce, cuando uno busca, pero pastora, yo soy débil. Bueno, si tú crees que eres débil, hoy vengo a darte la buena noticia que dice la palabra de Dios, que Él se perfecciona en nuestras debilidades. Allí donde tú te crees débil, ahí se va a manifestar el poder de Dios, ahí vas a ver la mano de Dios, ahí vas a ver el brazo de Dios a favor de tu vida, en ese punto, en ese punto en el que tú te crees débil, el poder de Dios. Vas a ver el brazo de Dios manifestarse a tu favor. Gloria a Dios. Dios le está hablando a alguien en esta noche. Alguien que dice, pero yo soy débil, pero yo ya no puedo, pero yo acá ya en esta situación ya hace tiempo que vengo luchando. Él se va a perfeccionar en esa área que tú crees que eres débil. Porque ahí es cuando creemos y nos damos cuenta que todo es Él. ¿Cuántos saben que todo es Él? ¿Amén? Todo es Él. Él nos da la fortaleza, Él nos da respirar todos los días. Hoy estamos acá respirando un día más de vida. ¿Por qué? Porque hay propósito. Tienes que seguir adelante, tienes que seguir avanzando, tienes que seguir buscando de Dios. Pero para que Dios te dé eso extra, eso que estás anhelando, eso que tanto estás pidiendo, tú también tienes que ejercer en el mundo espiritual. Cuando tú comienzas a ejercer en el mundo espiritual, Dios va a mover su mano y va a permitir que lo natural comience a suceder. Que lo natural comience a moverse, que lo natural comience a fluir. Dios te va a dar esa gracia, Dios te va a dar ese favor, Dios te da esa unción. Es la unción de Dios que va a romper todo yugo que el diablo te quiera poner, toda brujería que quieran hacer en contra de tu vida, toda palabra de maldición que lancen contra tu vida por envidia, por celo. Usted no sabe lo que se mueve en el mundo espiritual. Orando, Dios me muestra muchas cosas. Por eso yo lo aliento a usted que también comienza a orar por su familia, por su casa, por su iglesia. Y Dios le va a empezar a mostrar para qué, para que usted entre a otro nivel. ¿Cuánto quiere entrar a otro nivel en el mundo espiritual? ¿Amén? Tiene que entrar, porque si usted tiene que estar preparado para lo que se viene, las cosas que Dios tiene preparado para lo que usted está pidiendo más, 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 más. Y Dios dice, ¿qué estás haciendo para eso más que estás pidiendo? ¿Qué estás haciendo hoy para eso más que querés? Yo te voy a dar que voy a hacer que tu marido venga a la iglesia, que tu esposo venga a la iglesia, que tu hijo venga a la iglesia, que tu nieto venga a la iglesia. Yo voy a hacer que tengas ese negocio, ese auto, esa casa, esa prosperidad. Te voy a dar lo que estás anhelando. Te voy a dar la sanidad. Porque Dios es así y en un chasquido sucede. Pero Dios dice, ¿y vos qué estás haciendo para esa bendición? Porque ¿qué pasa? Hay mucha gente que pide que ir al auto, que ir a la casa y cuando recibe a no estar preparado espiritualmente, Dios corre el riesgo y que usted también se pierda por haber recibido. Mucha gente, ¿saben cuántas veces en el camino de Dios venían mujeres orando que mi marido venga a la iglesia, que mi marido quiera y que se restaure mi matrimonio y que el marido venía a la iglesia, dejaba la droga, le promocionía casamiento, Dios hacía todo, conseguía un trabajo, tenía un negocio, era prosperado y después la mujer que venía orando, clamando, deja de venir. Ah, no, ahora viene mi marido, que mi marido vaya a la iglesia. Yo estoy demasiado bien, ahora estoy disfrutando. Amén. Entonces, a lo que voy es que qué importante es estar alineados a lo que Dios quiere para nosotros. ¿Para qué? Para recibir más. Porque así como pedimos más, tenemos que estar preparados para dar más en el mundo espiritual, para batallar más. Vamos a tener batallas que liberar, vamos a tener batallas que van a venir, pero sabemos que de todas las batallas saldremos victoriosos porque es Jehová de los ejércitos que va adelante nuestro. es su brazo, es su brazo, es su brazo que está fortaleciéndonos en la batalla. Gloria a Dios, mi mano estará siempre contigo, dice el Señor, y su misericordia estará a nuestro favor. ¿Cuánta gente afuera por cruzar una calle pierde la vida? ¿Sí o no? Cruza una calle y se terminó. Y algunas personas 10, 15, 20, 30, solo Dios sabe. ¿Amén? Pero gracias a Dios que el Señor tiene su misericordia sobre nosotros. ¿Por qué? Porque es Él que dice que su misericordia nos acompaña. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él diga. Mientras tanto, hay que seguir batallando, hay que seguir honrando, hay que seguir amando su presencia y pídale más a Dios, pero así como le pide más a Dios, haga más para Dios. Actívese, traiga almas a la iglesia, llama a los hermanos que usted ve que no están viniendo, denle una palabra de aliento, comparte una palabra de bendición. Si usted está en el Espíritu, si usted está en su casa orando, clamando, leyendo un versículo, mire lo que le digo, un versículo, un párrafo de la Biblia, ese párrafo usted se lo imparte a un hermano que usted sabe que no está viniendo y Dios le habla y arrebata un alma para Cristo, arrebata un alma que está tal vez desesperanzada sin querer congregar, sin querer buscar. Dice que un alma vale cuánto para Dios. ¿Amén? Miles y miles y miles y miles y miles impensado, un alma para Dios y usted va a ser recompensado por esa alma. Por eso, qué importante es estar alineado, preparado para lo que Dios tiene para nosotros. Prepárese, alíñese, alístese para la batalla. Póngase, como dice en el libro de Efesios, póngase la armadura de Dios para resistir, para estar firme, resistir en la unidad, resistir en su casa, unidos, en unidad, con su familia, con sus hijos, con sus nietos, en unidad, en el espíritu, con Dios, con el amor de Cristo, que el amor es el único que hace que los dardos del maligno se apaguen. A través de la unidad hay un cerco, la unidad hace un cerco. Por eso es tan importante que la iglesia de Cristo, el alfarero, esté unido, porque eso hace como un cerco de protección sobre la casa, hace un cerco de protección sobre su vida en el mundo espiritual. Entonces Satanás no puede venir a tocarlo. ¿Por qué? Porque hay un cerco de protección, hay un cerco de bendición. Por eso, la unción de Dios dice, lo ungí con mi santa unción. Por eso en esta noche, sin más, quiero que esa unción poderosa y todas las promesas que Dios ha hablado en esta noche te acompañen a través de la unción. Por eso quiero que tome tus pertenencias y ven aquí adelante y los hijos que van a unir, pasen adelante, por favor. Los hijos de la casa, los que van a unir en esta noche, pasen adelante, gloria a Dios. Así pasamos a la unción con aceite en una noche especial. Mañana, Santa Cena del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Oh, malabado sea tu nombre. Venga, venga aquí adelante, venga, no se quede nadie hacia atrás, venga, recibir la unción, la unción poderosa de parte de Dios en esta noche. Venga a recibir la unción. Oh, gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra de Dios que dice así en el libro de Santiago 514. Mientras ya pueden ir compartiendo el aceite para los hijos de la casa, para que tengan el aceite. Y vamos a leer lo que dice la palabra en el libro de Santiago 514. dice así, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Y Marcos 613 dice también, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. La unción con aceite para sanar, para liberar y para consagrar. Por eso en esta noche vamos a orar por ese aceite. Padre, en el nombre de Jesús ponemos lo que dice tu palabra en el libro de Santiago 514. Marcos 613. Señor, lo ponemos bajo la poderosa palabra, Señor amado, para que tú bendigas ese aceite consagrado, Señor amado, esa unción poderosa que va a caer sobre cada uno de tus hijos en esta noche para que sean sanos, para que sean libres, Señor, para que sean bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Venga aquí adelante, paz y te adelante mientras salvamos a tu Señor y comenzamos con la unción de afe. Aleluya.